Niños y niñas del departamento de Chinandega recibieron juguetes que envía el gobierno sandinista para ser entregados en esta Navidad. Me siento alegre por nuestro gobierno, es tan bueno y le damos gracias a Dios porque estamos bien y ellos también. Esta entrega se realizó a más de 15.000 niños del municipio de Chinandega. Hoy nos regocijamos, nos sentimos súper satisfechos de saber que hay un ambiente festivo en cada escuela, en las 552 escuelas del departamento. Me siento feliz sentir este estímulo y los derechos que ha dado nuestro buen gobierno a los niños, a pesar de pandemia, a pesar de huracanes, a pesar de todo. Pero ahí está la felicidad de los niños de tener un juguete, que hay padres que no tenemos para darle un juguete, pero ahí está nuestro comandante que le está dando ese regalo a nuestros niños. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa. La felicidad de los niños y niñas del municipio de Matihuahua fue enorme al inicio de esta semana. Cada centro de estudio de los niveles de educación inicial y primaria ha sido entregue a los juguetes que el gobierno del presidente Daniel y la compañera Rosario cada año hace a la familia que tienen a sus hijos en los colegios. Todo esfuerzo compensado y agradezco al comandante y a la compañera Rosario porque ellos piensan en los niños para que den una sonrisa a final de año. Muy feliz porque es un regalo de Navidad que nos da nuestro comandante Daniel Ortega. Este 2020 se enfrentaron muchas dificultades desde la pandemia, huracanes, entre otras situaciones que el gobierno supo enfrentar gracias a este pueblo trabajador. Y es por eso que también ha mantenido estas acciones que traen a las familias, especialmente de escasos recursos económicos. Desde Matihuahua, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.